Señoras y señores, el Regnepolitan Museum abre sus puertas para deleitar a los valencianos a través de la historia y el arte allí presentes. La firma de Sergio Musoles vuelve a hacerse notar con fuerza trayendo un pedacito del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York a Valencia. El protagonista principal es un enorme artista renacentista que trabaja en los acabados de un busto, despacito y con buena letra, sobre el pórtico de la famosa galería neoyorquina. El público puede observar las escenas más variopintas repartidas por doquier. Las representaciones van desde la era de los dinosaurios y los faraones egipcios hasta la perrica laica o la llegada del hombre a la luna. Eso sí, todo ello aderezado con la satira marca de la casa.